¿Qué costumbres tenéis en nuestros países, eh? ¿Te gustaría que te chupas en los pies? ¡Lámete, kudasai! ¿Qué hariste? ¡Soy borracha! Lo voy a enseñar, pero ¿lo tengo que enseñar a cámara? Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Eh, eh, 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 eh! Hoy tenemos un invitadoso Ya llegó, ya llegó Uno, dos, tres ¡Tarán! ¡Hola! ¿Me quito los zapatos? Ay, sí, 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 si quieres quitar Ay, pues ya sabes, ya sabes Sí quiero, pero tengo opción Ok, bueno, no tienes opción Pero, a ver Sí, ponemos esto ¿Qué dibujo es? Tranquila, se auto-lesiona Es mi dibujo de mi novio Ah, ¿este es tu novio? Sí Muy guapo, ¿eh? A ver, ¿puedes cambiar? Para que no... No, no, me gusta, me gusta tu novio No está tu novio Y yo estoy poniendo lo que lo ve de hotel Que tengo maravito, lo voy a cambiar Huele a hurto, ¿vale? Creo que va robando un poquito de cositas de la venta Está aguacate Pero, ya estamos Va Vamos a llegar, tengo que contar Pero, mamita, tenemos una penalización Porque estás en mi casa de Corea Pero hoy decidí abrir mi casa de México Entonces, hoy tenemos 15 minutos de... ¿Cómo se llamaba? De cortesía ¿Tu cortesía? ¿Cómo? Tolerancia Tengo 15 minutos de tolerancia Así que estás bien, mañana ¡Entramos! Pásale, pásale Que le damos su huequita El punto El día de hoy Te tengo que enseñar cosas de México Vale Sí, sí, sí Esa es tu primera vez Sí, llevo 24 horas Lleva 24 horas Y primera donde vino es Casa Mexicana Bien indicada Siempre lo han dicho Guía turística El primero Casa Mexicana Exactamente Que es de chingo amiga De una coreana ¿Cuál? Sí Aquí estoy el primero Escuchando una coreana ¿Por qué? Porque podemos La revolución de México Fue el lunes Pero fue ideato Fue ideato Sí, ya Ya la revolución Ya, ¿qué pasó? Mira Entonces, hoy te voy a enseñar Cómo tomar Coahuama Lo que yo aprendí De un gran amigo Santa Fe Te estoy esperando aquí Eso Dice que así lo toma Pero entre amigos Así juntos Vale Porque es Amorro Es de barrio ¿Pero es una cerveza? Es una cerveza Ah, ok Hablado bien claro ¿Qué? Es una salvada ¿Has hablado así? Hablado así, ¿verdad? No Así hablamos en fuentes No Hablamos con la S Hablamos mucho con la S ¿Te joder qué? Hostia, joder, tío Hostia Joder, tío Hostia, joder, tío Española Española Hostia, joder, tío Yo ya te voy haciendo Free tour por España ¿El frito qué? Hoy no creo que nadie Va a estar entendiendo Ni él ni a mí Guía turística ¿No hay free tours aquí? Que es una guía turística Con un paraguas Que va enseñando cosas de México ¿Se llaman fritoa? Me aprendí que tengo que tomar así De recto ¿Qué? Ah, sí, sí, sí Sin chupar Sin chupar Pero así Pero con la boca abierta Sí, caiga directamente Aquí Sí, voy a intentar Porque te tengo que enseñar ¿Lo tengo que hacer igual? Es que solo me traigo esta romba Es que ya me van a tirar hate Que no estás enseñando nada bien Te traigo un embudo Un medidor ¿Qué es eso? Hay una cerveza tamaño infantil, por favor Si me ha manchado también Perdón Tranquila Tranquila A ver A ver No, es que a ver Ahí sí, ahí sí Tranquila Ya estaba pidiendo yo otra botella No me llegaba A ver si quieres A ver, dale, dale ¿Cómo que no te cayó nada? Son muchos años de botellón Viviendo en la calle Yo me he criado en la calle Viviendo con mis amigos ¿Está me volviendo? ¿No te presenté? A ver, entonces hoy el invitado es Edgar Mira Ah, está encuerado No, no está encuerado Poneme esa que dice Ay, José no me insista Da muchas vueltas de la botita A ver, la gente preguntando ¿Qué coño es este señor? Les presento un poquito Edgar es de Madrid Vino hasta acá Para visitarme Nada más Nada más Y me voy Y no me voy Y ni lo conocía Y de repente me quería visitar Así que yo Uff, pues, ¿qué eres? Entonces, si por eso está acá Por eso y por la cerveza Sí, bien Lo voy a intentar otra vez A ver Pero también en España toma así No, en España Chupamos ¿What? Antes del COVID Ahora después es como Chupa tú la tuya ¿What? Ah, ok, chupa pero juntos Los dos así, ¿no? No, ¿sabes? Vamos por turnos Ahí con pajita, Nancy, ¿no? Pero chupamos, no sé No, pero porque Tomamos otro porque está muy grande Hombre, es que sí, claro Por eso Ay, no tiene esto en España ¿Tan grande? Pero sí, quizás sí Pero es muy grande, ¿no? Esto tiene dos litros, ¿no? ¿No hay caguamas en España? ¿Qué es eso, qué? Caguama No, ¿sabes qué es caguama? No, mire, aquí para que me lo expliques Yo Ay, ya te expliqué En España se llama litrona Porque tiene más de un litro Ah, ok Pues debe ser lo mismo Pero este tiene dos litros mínimo Yo como alcohólico que soy Esto A pesar de alcohol Tiene como dos litros mínimo Es uno, dos Uno punto Dos litros No, qué bueno Te equivocaste Es que en España son más grandes Dijiste que en España es más grande Las tienen más grandes Las tienen más grandes Y te quería invitar antes de todo Un buen taco Uy, comiste de lengua, ¿verdad? ¿Taco de lengua? No ¿No comiste? No, tenía miedo No, tenía miedo Sabía que no estamos comunicando bien No, tenía miedo Del picante ¿Qué es la comunicación? Ah, ok Tenía miedo del picante Lo que me pusiste a poner Y yo, mañana me compro una lengua nueva Ah, ok No, que he probado taco de lengua ¿Lengua de qué? Que no, por Dios ¿Esto es lengua? ¿Esto es la lengua? No, yo pensaba Que hoy me dio lengua Y yo, ah, ya le dio taco de lengua No, no, no He probado tacos normalitos Ah, hubiera pedido lo de lengua Entonces No No, pero Te pedí lo que me encanta Lo que es taco de pastor Vale Que no puedes irte sin Sin comerlo Vale ¿Es tu primer taco en tu vida? Hombre, no A ver Mi primer taco aquí en tu casa Hay margaritas Hay margaritas Me encantan las margaritas Margarita ¿Qué es margarita? Ah, que no digas Ah ¿Qué es margarita? ¿Qué? Es que tal vez es algo muy de fresa O sea, por eso no lo... No sé Está colapsando porque la margarita es una flor No, pero la gente lo utiliza para deshojar ¿Tienes aquí tu taquito? ¿El pan es integral o algo? ¿Por qué es verde? ¿Lo pediste ayer? ¿Azul? Es de queso de... Tortilla azul No, no, eso es integrado Tortilla de... No pedí algo tan... Tortilla de pitufo, ¿no? No, no, no O sea, es de... Es un maíz azul Ok, claro Que es azul Como el mar azul Como el día Cristian Castro Como mi pelo Como tu pelo, claro Sí, exactamente Entiendo Ya estamos en común ¿Estamos bien? Vale, ¿le he hecho que el limón o qué le he hecho? Sí, sí, sí Tú lo haces A ver, no le enseñes Porque te tengo... No sé Como que tengo hábitos de... De gañales Entonces... A ver, a ver Mira, te enseño Vale Pero, ¿sabes cómo comer taco? Yo sí, con la mano, ¿no? Pero me has puesto aquí un montón de ingredientes Ya no sé si son para echarlos aquí o... O sea, ¿en Madrid no come con limón? Sí, con lima, sí Es más limón Sí, muy pequeñito Yo creo que es una lima, ¿no? No, eso se llama limón Y la grande es lima ¿Es limón? Aquí es al revés O sea, la lima es más grande y menos ácida ¿Te enseño español? Y aquí el limón es más pequeño Tú entender cuando yo hablo español Mi español es bajo Es bajo Creo que le tengo que enseñar mexicano Es que... Es español de España Claro, es que aquí los limones son limas Ya empezamos con un dialecto peculiar, ¿no? Aquí... Allí lo grande es pequeño Y aquí lo pequeño es grande No, pero te pasas No, si es más Me vamos a agarrar ¿Qué? Mi gente está entendiendo Vale, pero ¿cuántos... ¿Cuántos limones le echas? Es que hay que poner mucho Porque es el amor Tenemos que poner tú esto Pero no te voy a hacer sufrir Vale O sea, no creo que eso pica, ¿eh? Deja Ah, no ¿Eso es que sí? Sí, picante ¿Comes bien picante? Yo no ¿No vas a poner? ¿Vas a poner poquito? No sé Lo que me ha quedado de la cuchara ¡Guau! Eso es montón ¡Guau! ¡Oh, para! ¡No, qué loco! ¡Dios! ¡Fuego! ¡Bomberos! ¡Guau! ¡Bomberos! Me desafionas mucho Con este salsa ¿Qué le echas? Porque buen mexicana ¡Oh, pica todavía! Tiene que... ¡Ah, ¿verdad? México pica mucho, ¿verdad? Pica, pica Sí, se pica Tiene su picante Sí, tiene su picante A ver, sí, con esto entonces Ya está, lo como Sí, así como tú comes En Madrid Lo que no es nada verdadero O sea, eso va a ser más rico Pero también tiene como dos capas de esto Sí, porque una es copia ¿Una es copia? Sí ¿Es de papel? Dame una traducción con él, por favor Excelente A ver, el pitufo ¿Pitufo? ¿Cómo? Sí, el pitufo que era un show Ah, poco Eramos como duendes azules Por eso... ¿Está rica? Sí, ¿verdad? Sí, sí, este es el favorito de mi novio Pero él sí pone salsa Yo no soy tu novio Pero llevo tus zapatillas ¿Y cómo te le echa? ¿Le echa mucha? No, 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 no Si no quieres, no, ¿eh? Te presiones, sí Si empiezas a sudar Es por otra cosa Completamente diferente al picante, ¿vale? ¿Por qué será entonces? Si empiezas a sudar Será otra cosa Completamente diferente al picante Es el sabor Pero no sudas con esa manera Con mi novio en tu pie, por favor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está peor? Un traductor Un traductor Un traductor Estamos empezando mal No sé, bueno ¿Te gusta? ¿Sí? Cero a diez Un ocho Un ocho le pongo ¿Está buena? ¿Dónde se falló dos? Te mandaron dos de salsa No ¿Tú no lo vas a probar? Yo ya probé De hecho ya sé, perdón Es que no te... Ah, bueno Hay gente que me espera Hay gente que no Ay, perdón Si te molesta Me pongo ya a cenar tranquilo Con un zape Es que yo quería invitarte Ah, ya no Para que come tranquilo Esto es solo Solo ¿Está caliente? ¿Una sopa? Sí, sí, sí ¿Una sopa? Se llama pozole Pozole Sole po Pozole Pero esto Es español, ¿no? Sí, sí, sí Pozole La rosalía lo pide por la mañana siempre La rosalía Sí ¿Pero sole significa algo en España? No Pero le echas esto o algo Sí, 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 sí Mira, mira, mira Ok Te voy a hinchar tú A ver Eso puedo hinchar No, ¿verdad? A ver, te enseño un poco La hace chamón Eso es cebolla, ¿no? Un poquito, poquito Bueno, a gusto Pero como le guste Puede ser todo Como le guste No lo he probado en mi vida Pero... Exactamente Wow, qué bien ¿Te gusta cebolla? ¿Te gusta cebolla? Ya la has hecha mucha, ¿no? Sí Está bien así, ¿no? No, tiene alejía en cebolla No, no No, que ya Por ahora Qué bueno En exceso, a lo mejor ¿Esto cómo se llama? Pozole 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 uno, pozole dos Pozole tres No, es... Es... Lábano, ¿no? Lábano, lábano Lábano, lábano antes Ah, hablas también en español, ¿eh? Lo intento Estoy estudiando Sí, qué padre Hablas bien, hablas bien ¿Cenas? No, no he cenado Perfecto Pero todo esto no voy a comer Vale Es porción chica ¿Chica para quién? Para mexicano Pero solo comen esto Y ya también De acompañamiento ¿Con qué? Chorpes o tostadas Pan Para mojar aquí Tortillas Ah, tortillas Tortillas Vale, ahora lo muevo, ¿no? A ver Ah, limón también Por supuesto Y te pongo limón Claro, faltaría más Sí, no puede... Limonchelo, claro Sí Y ya 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 puedes comer Lo movemos, ¿no? Lo movemos ¿Pero qué lleva? ¿Eso qué es? ¿Havas? Ah, 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 te explico Te explico Lleva unas maíces Es maíz bien grande, gigante México todo es grande Maíz posolero Se llama Es la maíz Se parece como diente Sí, ¿verdad? Como una muela Yo siempre veo Pero es lo mejor Qué buena pinta Sí ¿Puesto me faltaba aquí? Me lo voy a quedar Ahorita te lo pongo De verdad está muy bueno De verdad Es mi favorito ¿Pica? De verdad ¿Pica? Pica un montón ¿Eh? Pica un poquito, ¿eh? No Pero esto es mucho, ¿eh? No te pican Pues sí pica Amigo Pues sí pica Así te pico ¿Pica un poquito? Lo voy a probar otra vez ¿Cero? Es que en España no hay picante Hay gente que le echa como tabasco Como solo no chile Pero sí tabasco Una gotita a los platos Pero a mi madre le encanta el tabasco Bueno, voy a probar otro Con un diente de esto de muela A ver, va Muela de pitufo 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 ¿Dónde dice qué es de pitufo? ¿Está rica? Pica ¿Pica? Pero da igual Nunca he escuchado que pozo le pica En mi vida Te lo voy a decir Gracias Pica un poco Está muy bueno, ¿eh? ¿A uno de diez? De uno al diez Si picase un poquito menos No, pero está bueno Le daba otro ocho Ocho Ocho, sí Ocho Ah, hubiera pedido blanco No sabía ¿Quién come blanco? ¿What? Este es mi comida Sí, comida favorita Esquite Nada más Pedí una chile pico Y una chile no pica Mira, eso usted quería presumir Porque el UTE Y mi época cuando vine Era como 30 por mucho Pero ahorita me está vendiendo Con 85 Entonces por lo dos Pagué 170 Con lo que no puedo creer ¿Qué está pasando este lugar? Que no sé dónde es No le hagas promoción Que es muy caro Sí Este sitio es muy caro Y no hay que volver Sí, este Entonces te voy a cubrir Y tampoco te voy a dar la mitad No, no te voy a dar nada No te voy a dar nada Aquí llego como invitado Eso, termina Para olvidar lo que ha costado Coge Coge otra Y este no pica en teoría, ¿no? ¿No te pico? ¿No te pico? Mira, al final sí Pero no, poco Tampoco Mucho No es mucho Pero y estos pelos, ¿qué son? Son pelos de el UTE Y estos pelos No le pueden hacer una depilación Este tiene salsa abajo Este es agua Agua de el UTE O sea, tiene pelo de el UTE Agua de el UTE Saliva y todo Agua blanca de el UTE Con pelo de el UTE Sí, exactamente No veas el UTE Tiene, tiene, tiene todo Pero este, ¿no? Mira, ah, ¿quieres un agua? ¿Para bajarme picante? A ver Que no se vea la marca Que no se vea la marca Por favor, porque no me pago Este, mira Agua española ¿Es agua española? Sí ¿De verdad? Mira De Andalucía ¿Dónde está? Hecho en, ¿qué? Hecho en Fuerteventura ¿Eh? Al lado de Ibiza, mira Ibiza Pero está escrito San Francisco Work it up No, pero ¿Eh? ¿Qué? Pero está escrito como Un idioma que no, no, no No conozco El Andalú ¿Qué es el Andalú? Sí ¿O qué es el Andalú? Sí, claro No, no sabía Olé Olé Te voy a hacer Una, este, bebida Ya me cansé un poquito ¿Cómo ves? Empezamos con las preguntas ¿Qué coño? Y después lo hago, bebida Ya me cansé un poquito Te jodes Porque quiero tomar Bebe cerveza Que son dos litros Te voy a hacer una bebida ¿Qué coño? ¿No te la has ganado? ¿Un cinco? ¿Un cinco? Devóbleme el agua española ¿Mexicanos que viven en España Dicen que los españoles Discriminan a los mexas? ¿Mexas son mexicanos, no? Sí No lo sé Yo no discrimino a nadie Yo me encanta todo el mundo La verdad no entiendí Mexicanos que viven en España Sí Dicen que los españoles Discriminan Ah, ok Alguien dijo Que discrimina Hay que buscar ¿Quién es esa persona? Para chingar ¿Sí, verdad? ¿Cómo que chingar? Para chingar O molestar ¿Para molestar? No, que a lo mejor Tiene familiares mexicanos en España Que se han sentido discriminados Por otros españoles ¿Pero qué digo yo? No, no Yo no Pero hay que chingar Porque está discriminando A mis mexicanos Claro, pero son españoles Ah, entonces tampoco podemos chingar Podemos Hablarle Salud Por los mexicanos ¿Eso qué es? ¿Chim Shakira o Clara China? Chia Clara China ¿Clara China es un nuevo personaje? No lo conozco No lo conozco No lo conoces Pero me imagino como es ¿Chim Shakira? Sí ¿Chim Shakira? ¿Clara no es la que engañó? ¿Con la qué? Con la que engañó ¿Verdad? ¿Por qué te preguntan muchas cosas así? Ay, sí Pero igual estamos en arriba de 30 Entonces estamos bien ¿Cuál fue tu peor experiencia en la cama? Ah, qué horror Yo sí tengo No, no Corta, 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 corta 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 A ver Tú Yo no tengo nada No, solo te voy a preguntar ¿Es con alguien de aquí? No, no No Yo iba a decir ¿Va a ser con mi roomie de piso? No Yo iba a decir con algo de coreano porque yo hablaba solo en los grupos muy privados. No sé por qué estoy hablando de esto en la cámara. Ah, pero aquí nadie nos ve. Sí, ¿verdad? Nadie nos ve. Nadie nos ve. Es una puta historia. A ver cómo pasó esto. Es que no sé si sabes. Los coreanos son muy... Sí. ¿Cómo son los coreanos? Chiquitos. ¿Que la tienen chiquitas? ¿Mini penes? ¿Chiquitas? ¿Altura? Sí. Pero sí. Sí, muy chiquitas. Sí, ¿no? Entonces, pues... Ay, se me ha quedado aquí. Entonces, me... Seamos serios, por favor. ¿Cómo? De niños mirando. Y yo no sabía... Sí, sí. Que otro tamaño puede existir en el mundo. Ah. Entonces, cuando vi otro tamaño, dije... Me ha estafado. Le voy a poner una reclamación. Reclamación del consumidor. Eso era engaño. Y mi botanía. ¿Pero cuánto tiempo estuviste con el engaño? Lo que engaño. No va a ser engaño. Que vendió mal su cosa, ¿no? Pero casi todo... No, no. Vendió su producto mal. O sea, estaba... No sé. ¿Defectuoso? No, no, no. ¿Era verdad? No, estaba defectuoso. No, estaba defectuoso. Pero... Este... Sí. Como que no. Como que era. Te lo vendió mal. No me vendió mal. ¿Tú lo compraste? Yo lo compré, sí. Sin saber. ¿Pero tenías ticket? Yo tenía ticket, sí. Mira, no. Mira que lo he probado y me quedo con hambre. Entonces, todos los coreanos, yo opino, que están viviendo un poquito... Una mentira. Mentira. En un mundo de mentiras. Pues sí. ¿Y tú? ¿Qué le dirías a todas esas coreanas? Que te están viendo y creen que a lo mejor esto es lo natural. Mire, hay un mundo más allá. Hay un mundo más grande. Hay un mundo más grande. En España hay dos litros. Aquí hay un mundo. Mira, les voy a decir, les voy a decir como ya que dije. La neta estaba así. ¿De verdad? No te miento. Yo no te miento. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? No hagas zoom porque no lo vas a ver. Lo que hay es, lo que hay es. Es de un puntito. Es como... Lo hagas zoom porque a lo mejor parece más grande y todo. Y tú... ¿Qué te como? ¿Qué te como? ¿Aquí te ha robado la nariz? ¿Aquí te lo ha robado? ¿Aquí te lo ha robado? ¿Aquí te lo ha robado? ¿Aquí me la como? Y mira esto. Ahí estamos para ti. Esto ya estaba emocion... ¿Puede qué? No, ya no puedes. No, tío. Tranquila. Ya, ya, ya. Suéltalo. Eso ya estaba... Eso ya estaba emocionado. O sea, lo más emocionado. Sí. Lo más emocionado. Se movía. ¿Y tú qué es eso? ¿Y él estaba súper feliz? ¿Eh? Yo él estaba muy feliz de lo que tenía. ¿Qué? ¿Qué? Que él estaba muy feliz de lo que tenía. ¿Yo estaba feliz? Tú no, él. Bueno, tú no sé. ¿Él? Espero que tú ya está feliz. Estabas contenta porque solo hayas visto eso. Y pensabas que eso... Sí, no sabía que había otro mundo, ¿verdad? O sea, en Calama. O sea, no hay internet para mirar o libros. Yo no he mirado. O sea, y les contaré. Una vez vi un video que era de extranjero. ¿En dónde? En internet. Sí. Y yo pensaba que es un máquina. O sea, no es la IA porque... IA. Era la IA. La IA de hace 20 años. Ella ya existía la IA. En Corea ya existía la IA, claramente. ¿Qué grande? ¿Qué va a ser eso? ¿Qué va a ser eso? Pero ¿cómo va a ser daño? Pero sí, mucha gente está viviendo engañoso para que no se... Yo creo que tenemos que poner subtítulos, ¿no? Dirías que hay que viajar más, ¿no? Hay que viajar más. Hay que probar otras culturas. Hay que probar otras culturas. Este, explorar el mundo. Y probar muchas cosas. Por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Yo creo. ¿Dónde te entre? Sí, yo creo. A ver, tú y yo. ¿Cuál es tu...? Ya conté tú. A ver, tú y yo. ¿Cuál es tu...? Sí, ya con la tuya es mejor. 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 ¿Qué tan sexy sería con una mexicana? ¿Qué tan sexy sería yo? Sí. Yo soy sexy con... ¿Con quién sea, la verdad? Yo soy sexy si tú me des. Yo me quito esto y vaya, porque tengo el micro que si no. Sexy señorita, come to my baby. Yo aquí un bodyboard. Yo me quito esto. Me pones aquí un salvavidas y un bodyboard. ¿Te voy en slow? Yo estaba esperando tu mini aquí. La tengo ahí. ¿Ah, sí? Pero ya no me puedo cambiar. Y como voy en slow no puedo llegar. Una prendería mañana. No tardaré en llegar. Sí. No me esperes. Me voy a cambiar. ¿Puedo cambiar mi ropa? Vale, sí. Bueno, porque puedes. Todo esto es tuyo. ¿Qué no? ¿Qué no? Espera, dame chance porque me voy a cambiar. Estoy por aquí. No me lo veas. Voy a beber. Charla con mi producción. Hola, producción. Tomás. ¿Cómo se trata la jefa? ¿Bien? Bien. Ah, que se está grabando. Silencio. Lo hablamos. Mira, te voy a dar tequila. Mezcal. Mezcal, mezcal. Mezcal. Perdón, suegro. Volvemos a repetir. ¿Qué me estás dando? Mezcal. Ay, mezcal. Sí, que me mandó mi suegro. De besito. Hay que besar con mezcal. Besar. Al de la producción. ¿Por qué? Oye, a ver, a ver. Hoy en la producción están muy emocionados. O sea, veo cara de Monse bien loja. A ver, no se siente tan bien. Se ve. No veo por qué estás así de emocionado. ¿Tú por qué estás emocionado? Ay, ay, ay. Bueno, me voy a quitar esto. Me estás quitando su ropa, ¿eh? Me siento porque van a probar mezcal. Mezcal. Y estoy diciendo que por besitos. Pero besitos, ¿qué quiere decir? Hay que besar. Chiquitos. Así como si vayas un besito. Hay que besar. Pero. ¿Y si saco la lengua? Pero un poquito y paro. Sí, sí, sí. Vale, de poquito a poco. O sea, no es como todo completo. Ah, ok. ¿No era todo por completo? Para que dure más, ¿no? Pero el mezcal también se toma con limón y sal o no? Ah. Sí, el limón. ¿Sí? ¿Quieres sal? No, pero si sea poquito a lo mejor pues tardo más en ser. Sí. Con unas naranjas. Con las naranjas. Con las naranjas. Con las naranjas. Espera un poquito. El mezcal con naranja y con tequina con... Mira, mira, mientras se puede doler otra. Venga, va, entonces esperamos a las naranjas. A ver. ¿Pero naranjas y sal o solo naranja? ¿Eh? 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 Amigos, pero quiero... Ahorita pienso que quiero ir a España. Pues yo estaré por allí. Apísame. ¡Quiero ir a España! España es muy bonita. ¿Sí, verdad? Es preciosa. Es que, mira, les digo... Yo cuando elegía donde viví, tenía... Como que quería ser Latinoamérica a fuerza. Pero al principio, al principio, cuando no conocía Latinoamérica, mi primer lugar era Barcelona. Mejor Madrid. ¡Ah! A ver, España es bonita, sí, pero mejor Madrid. Es que Madrid, ¿no, verdad? Tiene playa y la ciudad al mismo tiempo. No, no, no. A lo mejor se van dentro de poco de España. Déjalos tranquilos. Ah, ok. Tienen cosas raras, tienen cosas raras. En España es quien no apoya, no folla. Quien no corre. Quien no apoya, no folla. Quien no apoya, no folla. Y quien no recorre. Y si no le corre. No te corres. No te corres. Es muy importante. Es muy importante. De primero de español. De primero de español. Venga, un besito ahora. Besito ahora. Nena, ¿qué haces? Yo sigo besando. Está muy mal. Está suave. Está bonito. Está muy fuerte. No, no está fuerte. No, dale un besito. Está más fuerte que el suelo. Ahora sí. Es que creo que hoy voy a embranchar más que lo de normal. Sí, yo también. Es que ayer me dijo, es que mañana tengo muchas cosas, no voy a poder tomar, pero ahí voy. Y yo he venido a tomar. Tomar y lo que surja. Para mí es muy importante tomar. Y meterme en la cultura de lleno. Sí, cuando tomas, sí. ¿Qué? Yo tomo mucho. Y cuando tomo mucho, ¿qué? Creo que ya me puse peda. Creo que es lo más rápido que puse peda. Seguimos. ¿Quién es? Tú. ¿Desde dónde preguntan? ¿Desde México? Desde México. Venga, va. Shelia. Shelia, muy amiga mía. Te dice, ¿Te gustan las chicas a la vez? ¿Eh? ¿Qué significa? Ah, dos chicas a la vez. Es tu amiga tuya, muy amiga tuya. ¿Te has preguntado? ¿Te habías sabido alguna historia tuya? ¿Cómo es mi amiga, eh? La Shelia esta. Siempre va a ir a pillar. Si no me gusta ni una, no me va a gustar dos a la vez, pero bueno, lo he intentado. Es que tampoco es una pregunta, ¿sabes? Es como, te gustan dos chicas a la vez. Shelia, sé que me estás viendo. ¿Te ha faltado la interrogación? ¿Te ha faltado el contexto? ¿Te ha faltado la interrogación? Pregunta por el sexy de su hermano. Ah, qué hijo de puta. ¿El sexy soy yo? Pero hay gente que dice que mi hermano es más guapo que yo. Oye. Si somos diferentes. Yo también a veces me enojo. Pero es como así. ¿Por qué? Pero me vale verdad. Dice que mi hermana es más guapa que yo. Que gente. Que gente. Gentuza. No puedo, ¿eh? Porque la guapa soy yo. Un besito, gentuquilla. Sí, sí, sí. Envidiosos. A ver, siguiente. ¿Cuántos años tienes? Ya, yo sé. Porque estudié. Tienes 31 años. ¿Has repetido el curso? Porque vaya. La verdad es que no. Bueno, si te lees un artículo de hace dos años. Sí. Tenía. Tenía. Pero lo próximo es. Sencillo con ese. Buscador. Noticias. De últimos 24, 12 meses. ¿Vale? Así no te sale la... Ah, ¿qué? ¿Tienes 33? La edad de Jesucristo. Seguro que me está viendo. Jesús. Te ha alcanzado. Y voy a durar más que tú. Yo no sé. Soy bautista. Soy bautista. Pero Jesús es muy conocido. Todo el mundo ha ido a la vez. Jesús, tío. Está muy popular. Por Jesús. Un besito por Jesús. Un besito por Jesús. 33. 33, es mi edad. ¿Sí? Tengo 32. Soy más sobobes. Pero ¿cuándo los cumple? Cuatro. Este... ¿Ah? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cumple cuatro de golpe? No, 32. Del 91. 21, ¿tú? ¿Qué? Del 91. No, no. Yo no sé. ¿Puedes tomar todo para alcanzarme, por favor? Ya, pero tú no bebas más, entonces, ¿no? Porque si no... ¿Saldrías con alguna de 10 años mejor, menor que tú? ¿Qué me diste? Estoy borracha. Este, claro, ya tengo una edad. Pero sí. Si es que tengo un problema, me gusta mucho el colágeno. ¿Sabes lo que es el colágeno? Sí, lo que tengo. ¿Tú qué vas a tener? Pero ¿qué es esto de ese colágeno? No, el colágeno es la gente muy joven. ¿10 años menos que yo? Son 23. Yo estoy muy... Mira, mucha. ¿Qué es eso? Te estás ofreciendo como tributo. Esto no son los juegos del hambre. El baby. ¿Y eso es su bebé o tu sobrino? Ah, mi besito. No, es mi sobrino. Es su sobrino. Me encantaría que fuese mi hijo porque es guapísimo. Si fuese feo, diría no, mi sobrino. ¿Y está? Pero es muy guapo, muy simpático. ¿Esta más guapo que tú? No. ¿Qué te parece México? Me gustaría hablar de esto. Las 26 horas que llevo ya aquí... Sí, claro, mucho. Y la mitad es con coreana. No, me gusta mucho. México, de verdad, he estado tres veces ya en Colombia. Y dos de gira y otra de visita. Y la verdad que no me iría a vivir a Colombia. Es que México tiene como un montón de más de oportunidades para todo el tipo de artistas y demás y es como... Está guay. Lo que pasa es que... ¿Vas a venir a vivir? Quizás sí. ¿Tienes una habitación libre? Este, mira. Yo no quiero más extranjeros en mi país. Es que se gentrifiqui. ¿Sí? Gentrifica. ¿Que de dónde es? Gentrifica. Como mexicana que soy, vienen a quitarnos el trabajo. Sí, sí, los extranjeros me quitan mi trabajo. Los extranjeros. Gentrifica. Sube, sube el precio. Sube el pan. Entonces no quiero más... No, no. ...extranjeros en mi país. Pero yo sí, ¿no? Pues la verdad no, pero este... Pues ni modo. Bueno, ni modo. Si vienes, pues ni modo, te les llevo. Si vengo, pues te bloqueo. Y ya está. Si tenemos una habitación, si quieres te lo doy. Muchas gracias. Si vienes con tu hermano. ¿Qué? ¿Puedo salir? ¡Ay, no! No. ¡Oh! 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 Hay dos habitaciones. ¿Sabes qué? Yo no estoy aquí para buscarlo. Oye. Yo sigo por aquí. Con mi habitación. Qué bien. Esto lo... Yo pensando... Yo me meto en mi cuarto. Pues estaba peleando yo. Chicos, por favor, no peleéis que lo paso fatal. Voy a decorar esto aquí. Está la entrada de aquí. Ahí viene mi cuadro. A ver, ya es el siguiente. Ah, entonces te gustó México. ¿Pero qué te gustó? Pero si he visto tres cosas. Las tres. Las tres. Es que no puedo elegir. Me he enamorado. Ayer vi el... El ángel... ¿Qué es? Ah, ángel. ¿Quién? Ese. Ángel. Ángel de la independencia. ¿Andependencia en ángel? Sí, ese. Es muy bonito, muy turístico. Y esta mañana he ido por... Mazarik. 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 Fresa. Fresita. Fresita. Está muy bonito. Por eso yo no quería que vengas. Porque vas a gentrificar ahí. Y luego... ¿No te gusta si soy fresa? ¿Pero sabes qué es fresa? Sí. ¿Qué es fresa? Es como más pijito, ¿no? Como más de caché, más chic. Más... ¿No? Como un acento más... Hola, bebé. Es fresa. Hola, bebé. Hola, bebé, dicen aquí. Eso es lo que fue. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Es que hola, bebé. Ella, hola, bebé. Me dijeron que te estás casando. Pero hola, bebé. Voy a pasar. Le gustó Ángel de Independencia. Y más a ver. Y mañana voy a grabar ahí. Ah, ¿qué vas a hacer? Cositas. ¿Qué me invitas? Me gusta más a ver. De cómo soy fresa. ¿A los cuántos años diste primer beso? Hoy, ¿qué es? ¿Y con quién? ¿Ayer? ¿Ayer? ¿Primer beso? ¿Qué era eso? ¿A qué edad? Uf, tarde, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cinco años? ¡Ah! ¿Qué costumbres tenéis en nuestros países, eh? Ah, pero no. Yo con cinco años no me acuerdo. No. Espérate, espérate. Estoy recordando. Siete, ocho. A lo mejor con nueve, diez años. Sí, ¿no? ¿Con quién? Con una amiga que tenía por ahí. Pim, pam, pum. Mira, entonces, España también es muy... Era un beso tonto. Pero como quiera, es que no puedo entender este costumbre y estoy lamentando porque me había nacido en Corea, porque yo me di mi primer beso como veinte. Veinte besos a la vez. No, no, veinte años. Y veinte años. No, para recuperar más. Entonces, si hubiera nacido en España o México, hubiera podido dar beso a los ocho. ¿Ya estás contenta con quien te besa? Sí. ¿Sí? Me ha guiñado el ojo. Ay, no. Está grabado. Está grabado. Pelea, pelea. Ya tengo dos habitaciones. Ahí las cortinas las voy a quitar. Eso no me gusta. ¡Adiós, mi amor! ¿Cómo descubriste que esa era tu pasión, corazón? Son... Carita Feliz. Carita Feliz. Que no se te olvide de Carita Feliz. A ver, yo siempre he querido crear como contenido en redes, pero siempre era como muy vago. No me apetecía, siempre dependía de otra persona. Y llegó la pandemia, yo soy periodista, y estábamos en casa, encerrados, y me descargué TikTok. Empecé a hacer un vídeo, otro, otro, otro. Sí, vi que estabas, eras periodística, o sea, estabas escribiendo algo. ¿Qué era? Periodística. Sí. Yo de pequeño dije, yo quiero ser periodística, porque lo más importante de la periodística es la pasión. Y periodísticamente que estoy. Pero no hablemos más de periodística. ¿Pero por qué periodística? Periodista, periodista. Sí, 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 era periodista. ¿O qué? ¿Se llama? Sí. Ah, ¿o qué? No, no, he sido yo, perdón. Es que se llama periodística. Periodística. ¿Quieres que hable más lento? No, es que se llama periodística. No, es periodista. Sí, es que aprendes bien, por favor. Ah, gracias. Sí. Lo intento, a veces. Sí, es que a veces no entiendo las cosas. Sí, gracias. Entonces, ¿escribías? No. Periodísticamente hay muchos ámbitos, ¿no? Pero no, yo trabajaba en televisión. Ah, ok, eras como... No, hay más cosas. Yo trabajaba, tipo, en programas de Idol Kids, Got Talent y estas cosas. ¿O qué? Pues yo buscaba los talentos. Got Talent. Ah, ok. Busca circo, busca acróbatas, busca no sé qué. Me ponía en redes sociales a buscar ese talento, venía en el programa, lo grabábamos y luego editaba los vídeos. ¿Estabas en la producción? Sí. ¿Casi, casi? No, es contenido. Producción, pues, encargaba de buscar los viajes. Montaje. Ok. Y tal, lo mío era más divertido. Hacíamos contenido. ¿Están diciendo que ustedes son aboridos? Es un trabajo más aborido. Es lo que hay. Yo en el otro lado buscando. Venga, ¿y con quién graba la tumba, amiga? Sí. Es que cuando leí tus cosas, como que cuando estudié. ¿Cuando estudié en 2021? Yo pensaba, tenemos mucho en común, porque yo antes inscribía en blog, pero yo pensaba que eres periodística. Y inscribías. No tuvimos nada en común. No, casi que no. Bueno, ahora vivimos juntos. Eso sí. Somos el Ubi. Somos el Ubi. ¿Prefieres comida mexicana o española? Ay, qué os, española. Española. Pero yo, es que España tiene la paella, me encanta, mi plato favorito. Ah, paella sí está muy bien. La paella de marisco, suelo de marisco, las carnes también, el lechón. Ay, sí, paella, sí, paella me gusta. Sí. Y las sardinas, las coquinas, los mejillones, todo tipo de marisco, los centollos, luego la carnecita. Tú, ¿cómo no estás? ¿O qué? ¿Cuando voy me invitas todo? Te digo dónde están los sitios. Mucho seguro. Mira, cualquier cosita me dice. Estaré ahí, la habitación de al lado. Me toca dos veces y te hago. ¿Me pagas cuando te vas? Eso fue 80. No, no, pero si no me lo voy a llevar. Sí, fuerte. ¿Cuántas novias tuviste? ¿Por qué? Y nombre, edad. ¿Por qué? Luz Fernández. Estás un poquito tóxico. ¿Y cuál es su Instagram? ¿Cuál es su Instagram? Para ir a verlo. No, yo pareja seria solo tenía una. Es fuerte. Mira. Cualquiera de ellas con esta cara que tengo, tan guapa, pero. Salud. Salud, amigo, porque eso también te estudié. Es que me gusta. Estoquea a la gente. ¿Puedo beber aquí o me lo he hecho aquí? Donde sea. Pero, entonces te estoqueé y tenías una novedad de 10 años. Muchos años. O sea. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. O una novia. Pues 10 años. O 10 años. Ah. Durante 10 años. Pero no. ¿Dónde has leído eso? Era tu hermano. Aquí está. ¿Dónde está mi C? ¿Dónde es cuántos años llevaste con tu novio? Sí. No, 8 años. Es lo mismo. No, lo mismo. Dos años de infierno o más. Eso es para ti. Eso es para ti. Claro, no. Cuéntate, ¿qué pasó? A ver. Yo era joven y... ¿Puedo una mechicatriz? Puedo un mezcal. ¿Un mezcal? No, era mezcal lo que quería. Ah, ok. Un mezcal. Sí, sí, sí. Más, más. No sé si me tapaste a 20 pueblos. Eso, eso, eso va a ser 110 pesos porque... Sí, me ríe. Total. Qué fuerte estás. No, era mucho tiempo. 8 años. No sé cuánto duráis vosotros, Máximo, pero 8 años son muchos. Empezamos muy jóvenes. Yo tenía 19 años. Peleas, toxicidad y distancias. Madrid, Málaga. Era como no tenía sentido. Ah, 8 años de... No, tanto a distancia, no. Pero como si lo fuese. Ya era como... Y no, pero llevo desde el 2017 soltero. Para quien me quiera. ¿2017 soltero? Desde el 2017, son una, dos, seis, diez, ocho años soltero. ¿Tan...? No, son seis. ¿Más, yo le voy a llevar? ¿Siete, ocho, nueve, veinte? ¿Una, dos? ¿Qué cuentas son estas? Siete años. En México, ¿cómo va el tiempo? Más rápido, más lento. ¿Aquí cómo es? Siete años. Ocho años, ya estaban un año por adelantado. Este año también. El 2024 perdido también. No me, pero no me lo cuentes. Es que estoy alto, últimamente me dicen, pues lleva mucho tiempo soltero. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Fui tomar, amigo. Ya. ¿Qué podemos hacer? Salud por ti. Ya, ya, ya no estoy borracha. Salud. Salud. Para la soltería. Para la soltería. Yo no. Yo sí tengo novio, pero sí. Y tiene unas zapatillas muy monas, ¿eh? Madre mía, esta cosa me mata. Shops. Mañana yo voy a entrenar a las siete de la mañana. ¿Cuándo fue tu último beso? Estella te pregunta, ¿y con quién? La semana pasada, pero no recuerdo qué día. Llegué ayer, ¿no? Yo diría que el sábado fue. Fue un poco random. ¿Besaste con alguien el sábado? ¿Eh? Yo soy un poco prostituta a veces. Estoy soltero, pero no tonto. Uno tiene que comer. Pero no tienes, no tienes novia. Uno tiene que comer. No tienes novia, pero besaste. ¿Es católica ahora como esto? Putista. Putista. Sí. Yo soy putista. Soy putista. Soy putista. No será mi pareja ideal, pero uno tiene que comer. ¿Te cuento un poquito de mi cultura? Bueno. Es que en Corea no tocamos nada. Me has tocado la pierna. Me has tocado la pierna, me has escupido cerveza. Te estoy permitiendo muchas cosas. No sé si es tu cultura, pero por respeto yo lo estoy permitiendo todo. ¿Se supone? Y ahora hablo yo de mi cultura putista. Tú me escribes a las cuatro de la mañana qué haces y yo te respondo. Por putista. Por putista. Es que ahí no toca antes de ser novios y se besan después de como a menos un mes o unos años. Qué putada, tío. ¿Yo? ¿Lisa Simpson? Es muy lista. Pero le han dibujado animado. Yo con mi primer novio, perdón, mi novio, que no he besado hasta que dos años que salimos. Dios, no. ¿Y cuánto durasteis después? Pues... ¿Nada? ¿O sea que alguien besa mal? Pues yo juego a no perder tiempo. Si la calidad no es buena hay que cortar la antes. Si no hay crimen, chao. No vas a estar dos años ahí. Ay, no. ¿Cómo será por dentro? Lo voy a pasar. ¿Con quién besaste? ¿Con alguien? ¿Alguien random? ¿Alguien random? ¿Random 22? Vamos a ponerle. ¿Random 22? Colágeno 24. Con la E no me digas. Va, tuve un choque cultural pero vamos a pasar. ¿Cada cuánto vas al baño? ¿Eh? ¿Por qué puedes? ¿Qué? ¿Cada cuánto? No sé, no contamos. ¿A la gente ya no le interesa eso? Porque ya he decidido que a la gente no le interesa cada cuánto voy al baño. ¿Alguna vez has usado tu fama para obtener algo gratis? No. No, nunca. Pues ahora, mi hijo. Devuélveme el dinero, entonces. Ya es todo legalizado. No, yo no he escrito nunca a nadie y va a decir, oye, mira, que soy yo sencillo, invítame a andar. No. Ay, pues, pero de verdad hay gente que va a un restaurante y no saben quién soy y... Ay, no, qué oso. En España sí. En España hay un montón de famosos de streamer y demás que vas a un restaurante y te piden la comida y no sé qué. Ah, ¿qué tal? No sé qué. Mira, estoy comiendo aquí en el restaurante Pepito, no sé qué, esto, no sé qué. Bueno, tienes que pagar. No, no, que pagar, no. Si te estoy en el streamer... ¿La neta? ¿Come tú tú primero? Claro, come. Dice, no, no, pero si te echo un directo aquí y te han visto un montón de personas, esto vale mucho más. En tu caso me pagas tú. Dice, no, no, ¿qué tal? Dice, pero es que te he dicho que te iba a sacar aquí. Eso es muy feo. A mí me da vergüenza. Sí, eso sí está muy feo porque si comiste, elegiste, pues paga, ¿no? No manches. No me voy a pagar aquí. Seguro un streamer gana un chingo, ¿no? O sea... Sí, tampoco era un streamer top, pero sí que era conocido. Sí, entonces... Más por las polémicas. Paga. Sí, paga polémico. ¿Con qué influencia jamás colaborarías? Te hago una lista. A ver. A ver, quiero ver tu lista. No, a ver, yo colaboro con muchos... A ver, yo soy de la 12 españoles que más colaboran con creadores de contenido. ¿Es verdad que en España no colaboro con nadie? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? Sí, es cierto. ¿Verdad que no? Pero si no hay feeling, no colaboro. ¿Feeling? Feeling, como que me caiga bien o que la haya cotillado yo, la haya visto las redes sociales... Uy, ya estoy borrachillo, ya me noto yo. Que tengo que pensar la frase. Para eso vino. Ya, 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 ya estoy como pensando la frase. Antes era más natural, ya era como... ¡Opa! Ay, me voy a beber un poquito de agua a Andalucía. También me das una... Agua de Andalucía, por favor. ¿Yolet? ¿Para qué? ¿Te bañas? ¿Te bañas? Sí, me baño. Ah, qué padre. Mira, antes de pasar más tiempo, te quería hacer una gran bebida. Ahora sí. Me la he ganado. Practiqué. Para nada más darlo a ti. Vale. Sí, a ver. Va. Pero eso ya no va a ser tan fuerte como lo de mi suegro. Mira, se llama Lika Chela. ¿Pero esto es de tu suegro? ¿Pero lo hace tu suegro? ¿Lo hace tu padre? Es de donde yo soy, de Oaxaca. Ah, Oaxaca. Aquí lo pone. ¿Has probado esto? ¿Qué? ¿Es fresa? Sí, es fresa. ¿Sí? ¿Es fresa? ¡Manta de puta! No. Mira, aquí... pone... Es mi primera vez que hago esto. Ya se ve. Espero que lo hago bien. Pero así, ¿verdad? Me dices si no, porque si no, este amigo... Pero no entiendo, eso es para batir ahora, ¿no? No, mira, mira. Es que... Vale, no me lo digas. Yo me lo imagino, soy muy intuitivo. Yo ya lo imagino. No sé para qué estará esto, porque no lo hemos probado de la noche, pero yo lo voy a probar. Sí, está muy rica esto. Totopo. Así lo vamos a poner así. Escachar. Escachar. Es escachat. ¿No has ido a Maschechef? Yo sí he ido a Maschechef. ¿A Maschechef? ¿Y qué tal es Maschechef? Está muy bueno este Maschechef. ¿Tuchchef? Sí. Cuando haces tu chchef, yo la he visto. A ver, mira. Este... Creo que estamos bien, ¿no? Todavía. ¿Por qué sigo bebiendo? ¿Sin borracho? ¡Ya sé! Me gusta que sigas bebiendo. ¿Eso es tajín? Sí. No, no, no. Es angelito. Miguelito. Miguelito. Miguelito de independencia lo llaman ahora. Miguelito de independencia. Y vamos a poner... ¿Qué? Cerveza. Porque ha sobrado, menos mal. Pero más espuma que cerveza, ¿no? Esperamos a que se evapore la espuma entre 10 y 15 días, dependiendo de la forma de echarla. Es que me enseñaron que así todavía... ¿Quién te enseñó así? Un YouTube. ¿Un YouTube? ¿Y tenía visitas en vídeo? ¿Estaba la deep web o algo así? No creo que tenía mucho visitas ahorita, pienso. A ver, y aquí vamos a poner chile en fuego. Chamoy, chamoy. ¿Necesito chamoy? Chamoy. Chamoy, chamoy. Chamoy. Sí. Chamoy. Chamoy. ¿Me da chamoy? Chamoy. Se me olvidó chamoy aquí. Aquí está, aquí está en la caja. A ver, y ponemos limón primero. Pero entonces, limón. Ponemos a toda la mesa, es importante que toda la mesa tenga limón, ¿no? Acuérdate que estoy borracho. Nada más. Estoy por aquí. Ah, pero esto es michelada o algo, ¿no? ¿Sabes? ¿Es michelada? Sí. Pero en licuadera. Licuadera. Ah, es una licuachela. Sí, es una licuachela. Hostia, que me mató. A ver, un poquito de... Esto se bebe en el licuachela. ¿Eh? En el licuachela, en el festival, se bebe licuachela. ¿Sí? ¿Exacto? No. ¿No? No lo es. Sé lo que es, porque es cerveza, pero nunca me lo he pedido. Y está muy rica. Yo es que soy de margaritas, la verdad. ¿Pero todo esto se le echa aquí en el borde? ¿Sí? ¿No habrán mezclado dos vídeos de YouTube o algo? No, no, no. No, sí, estamos bien. Uno de tarta de cumpleaños y otro de bebida mexicana. ¿Sí? En Masterchef, tú en plantar regular, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí haría. ¿Qué guarrada es esa? Sí, de verdad. ¿Eso qué son? Esos son dulces. Mira, para confianza. Así está. ¿Verdad o no? No. ¿Verdad que sí? No tiene nada que ver. ¡No! Yo quiero eso. Esto es low cost. Lo que pides en Aliexpress y lo que te llega. ¡Qué horror! ¿Y por qué lo tapas? ¿Cómo se bebe? Con pajita. Por un popote. ¿Dónde está el popote? A ver. Harry Potter. ¿Pero esto qué es? Ahí se lo toma. ¡Tarán! ¿Quién? ¡Ah! ¡Mi cachala! ¡Mi cachala por ti! ¡Ay! ¡Cómo es! Muchas gracias. ¡Para el pablo por ti! ¡Boracha! Aquí dentro se ha echado cerveza y limón. ¿Su? ¿Te falta el jugo? ¿Eh? ¿El jugo? Sí, es jugo maya, ¿no? Jugo maya, sí. Eso es un ciglico. No pasa nada. Lo cogemos del suelo. Tira al suelo y lo chupamos. Va. Entonces, otra vez. ¡Tarán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! Es que el antes y el después... ¡Sí, ¿verdad? Es mucha diferencia. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Ya con tu popote, que no está en el piso. Ah, se está... Ahora está bien. Ahora está bien. Inspirado en cualquier... ¡Ah, Dios, no! ¡Los sesos! ¿Y lo del borde se chupa o es decoración? Es por chupar. ¿Se chupa? Tengo miedo. Puede ser como popote, lo puedes destapar o darle un dedazo. ¿Después o antes? Después. Vale, ok. ¿La ha movido esto? No, al mismo tiempo. No, no. Me lo he hecho encima. Desarme suerte, chicos. ¡Qué bueno, eh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¡Mmm! ¿No te gustó? ¡Está muy rica! ¡Qué pena que no quede más! Si no me lo llevaba. Si no queréis, ve repartiéndolo. ¡No, apróbalo! ¡Está rica! ¡Yo, yo, yo, me apróbelo! Déjame probarlo de arriba, que esto no lo has hecho tú. A ver, intenta así. Sí, sí, sí. Intenta así, intenta chupándote. A ver, te va a gustar. ¿Qué? Pero luego guarda la lengua, ¿no? Pues... A ver. ¿Qué pica la mierda esa? Venga, voy. La grajera es esta de Harry Potter. Venga, a ver. ¡Ja! ¡Mmm! Muy bueno. Así sí, es otra cosa. Es que ya es diferente. No he podido chupar, está pegado. Es que ya la déjala en cita. Hay que estar lamiendo así. Sí. A besitos, no te jodes. No, no, pero es que está súper pegado esto. Pero sí, es normal, porque tiene que estar pegado para que no te caiga. Está muy rica. Tal vez no estás acostumbrado. Ni me voy a acostumbrar. Me lo noto. A ver, me lo tomo yo toda. A mí sí me gustó. Nada más, mi amigo estaba chupando mucho, entonces no... ¿Qué amigo? ¿No seré yo? ¿No seré yo? A ver, salud. Venga. ¿Y de todo? ¿Todo? ¿Te lo vas a beber todo? No, ¿cómo crees? Yo creo. Y apuesto por ello. ¿Cómo le gusta el dinero? ¿Cómo le gusta? No, apostamos salud. A mí no me interesa. Ah, ya está. Es que no me interesa la salud. A ver, vamos a seguir. Era mi coachela. No, li coachela. Li coachela. Sí, gracias. Típico de coachela. Siempre que puedas vender coachela. Mira, por favor, a ver, ven Rodriguito. Prúbalo y tú me dices. A ver si está bueno o no. Me faltó hielo, ahorita pienso, pero... ¿Ahorita? Pero estaba fresco, estaba fresco. Ahorita pienso, ahorita, pues era ahora, mañana, nunca. ¿Está rica, verdad? ¿No te gustó? Buenísimo. No la engañes. Hay que hacer varios. Vives engañada. Uno te engañó y este también te engaña. ¿No te gustó? No. Le falta el jugo de tomate. Le falta algo. El jugo de tomate. Está muy simple. Ah, uuuh. Uuuh. Que si mienten, que si dicen la verdad. A ver, entonces les recto una. Haceme una. No, yo no sé cómo hacer. Pero le falta... ¿Tienes jugo de tomate? Y te lo hago yo, tía. Le pongo de ahí, pim, pam, pum, pim, pam, pum. ¿Tienes algún fetiche que es fetiche? ¿Fetiche? ¿Eh? Algo que te excite. Como que te chupan los pies o... ¿Sabes lo que son pies? ¿En Corea hay pies? ¿Pero por qué chupan los pies? Porque es un fetiche. Algo que te ponga cachondo. Que te guste. Que te ponga hot. Ah. Como, oye, que a mí me... Algo largo que te ponga hot. ¿Por qué pregunto esto? ¿Cómo te llamas? Este... ¿La vas a buscar? ¿Ya se entiende? ¿Ale? Si tiene... Si tiene... Si tiene... No sé. No, pero me han comido los pies muy bien, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Se paga los dedos ahí. Sí, está muy bien. ¿Tú no tienes ninguno? No sabía que esto, pero no, no creo. No, mires a él. No, no, mires a él. Son tuyos los fetiches. Yo conozco a mi roomie y... Yo, pero yo no, nunca... Nunca he chupado nunca ningún pie. No tiene que ser un pie. Puede ser, yo qué sé, solo un huevo derecho. Yo qué sé. Hay un montón de cosas. Con lo que tú quieras, ¿sabes? O vestirte de colegiala, que te den salomazo, que te den fuerte. ¿Cincuenta sombras de Grey? No, no sé. Pero he escuchado que es algo muy... Que te peguen, que te ahorquen, que te escupan en la boca. No, no, no. Que te escupan en la boca. ¿Te gusta? Qué asco. Este país no es el mío. Me vuelvo a Colombia. Hay que juntarte como... Tal vez una mexicana es que estás... Claro, es que no es bueno. Pero Monserrat está acá. Pero como que... ¿Tienes pinta que te gusta que te escupan en la boca? A la Monserrat se le gusta un buen escupitazo. ¿Te gusta que alguien te escupa? Eso no lo sabía. No, no, me da asco. No, si me gusta que lo ahorquen. Solo me gusta que... No, es que ahorquen es complicado. No, yo... Yo pensaba que era normalito, pero más normalito sois vosotros. Aparentemente, claro. Puede hacer salvo. Porque tu rumita, mira... A ver, ¿qué? ¿Dónde está mi rumi? ¿Te gusta? Sí, ahora apagáis el alquiler. ¿Te gusta que...? ¿Te hago? ¿Te gustaría que te chupas en los pies? Sí. ¿Te gustaría...? No. ¿No? No. Pruébalo. Acércate y escúpile. Que le escupa, que le escupa, que le escupa, que le escupa... Venga, que le escupo yo. ¡Salud! Con los ocho chupitajos, ¿qué coño? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿mexicanas o españolas? ¡Sas! Spain. ¿Eh? España. España. Españolas. Depende de la edad. ¡Salud! Que se pueda comer, claro. Que esté hecho. Que está hecho. Está bien rica esta madre. A ver, ¿de qué color son tus calzones? ¿Quieres verlas? ¡What?! Pero que no lo vea ella. Que mire el vídeo para verlos. ¡Soon! ¡Ay! ¡De Bob Esponja! No, son... ¡Oh, my God! Son negros. ¡Son negros! ¡Son negros! ¡Ahora, ¿de qué color son los pelos de tus huevos? Oye, eres... Bueno, pues no tengo. Tengo menos como elote. Oye, eres tu primera persona... Que enseña los huevos. Que... Que quito su pantalón y mi programa. Sí. Muchas gracias. ¡Por el like! ¡Por las vistas! ¿Vos están logrando? No, es que me dan sus chupitos y tengo demasiada ropa todavía. Exactamente lo digo. ¿Qué es si le gustan más las mexicanas, coreanas o españolas entonces? Ahorita. Españolas. A ver... Último relación. La única que he tenido. No, es cierto. No miento. ¿Qué talla eres? ¿Talla? Sí. ¿De qué? Nuestra larga. A ver, no me especifico. Pues yo especifico esta. No entendí. ¿Qué dijo? No entendí. Pero la gente sí. ¿Te ha dado molestar esto, Michael, fuera de casa? Sí, aquí en México. Uy, mira, mañana. Tantas cositas y picante que estoy probando a lo mejor. Te hice sufrir. Pero intenté no preparar nada de picante hoy. Sí. ¿Qué tal ha ido? ¿De verdad? ¿Qué tal ha ido? Bien. ¿Qué se siente que confundan con Maluma? Ay, no, que hubo mami. Vamos a la piscina. Esa pregunta se lo hace a él. A él le confunden conmigo. ¿Te confunden con mi Maluma? ¿Es mi novio? Sí, pues él no lo sabe. Hay gente que mide. Cuando imito el asunto paisa. Ah. El QV con la piscina. Oye, enséñame una de la rosalía. ¿Ah? Estamos hablando de Maluma. Porque Maluma no puede hacerlo igual. Pero la rosalía. O Karol G. Porque tengo el mismo color. Ya no, no. Y me puede confundir. ¿Te refieres como español? ¿Te refieres? Sí. ¿Karol G muy española? Tú sabes, por Madrid la Gran Vía y está Karol G ahí. Es muy española ella. Callamos. Y ole. Mañana será bonito y ole. Es un nuevo álbum. A ver, en serio. Ahora. ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo escupitajo era broma. Aquí era todo. No, lo era lo más serio. Siento. Es verdad. ¿Qué ha sido lo más difícil de trabajar en humor? Nada. Nada. Si no sale solo. No, nada. A ver, no. Dile que cuánto lo acosan cuando es piloto. Ah, mucho. Mucho, ¿verdad? ¿Soy piloto? Pero es un nudo. Y la gente se pone muy cachotna con los pilotos. Veo un uniforme, veo un uniforme y se vuelven locos. No, no soy piloto. No soy piloto. Pero claro, como he hecho tantas campañas para aviones y demás con los uniformes que me lo dejan, la gente se cree que soy piloto porque claro, me han dejado aviones enteros para mí solo, para grabar. Claro. Sí. Claro, la gente se lo cree. ¿Y te lo legalaron este avión? ¿Es tuyo ya? Sí, ¿está aquí? Sí, ¿verdad? Vigiste con esto, ¿no? Al lado de un sitio que no puedo decir, para que no sepan la ubicación. ¿Qué posición prefieres para dormir? No especifico, no especifico nada. Yo lo de lado con la almohada entre las piernas. Ah, qué loco, qué loco. Sí, entre las piernas y otra así. Bueno, así de lado. ¿Le sirviste alguna propuesta de trabajo atrevida, 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 a cambio de mucho dinero? Sí, es verdad que hay gente que me ha pedido como contenido un poco explícito, adulto. Y lo tienen. Lo vendí. Y lo vendí. Y me compré. No, no, no. Mi avión. Mi cuca es sagrada, no va a ver nada. Oye, pero, pero tú crees, mira, yo siempre he dicho que... ¿Tienes fan, sí? Uh-huh. ¿Tienes? ¿Tú? Yo no. ¿Ah? ¿Todavía? ¿Qué? Es que yo estaba pensando que cuando todo el mundo me odia en el mundo, que no tengo nada... Mañana, sí, ¿verdad? Me cancela. Porque me vas a cancelar. Y si no tengo nada, que voy a abrir un nifan. Ese es mi gran plan de mi futuro. ¿Cuál sería tu primer video? De esto. Pues chupando pie. ¡Qué! ¡Bravo! Vale. Y si tuvieses que hacer una colaboración para OnlyFans con Kilaria. Pero vas a responder. ¿Tú no quieres? No, con Kilaria. No sé, no sé. ¿Ahí también hace colaboración? Claro. Son vídeos, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Podrías hacer esto desnuda? Claro. No, está mal. Me ha caído un poco de picante. ¿Quién se lo comerá? Me ha caído en el pie. Pues yo creo que este contenido, lo que grabamos hoy, fácil podemos vender. Si quitamos un poquito, sacashe, podemos vender. Sí, si quitamos la camiseta. Pasamos. ¿Por qué no bañan tan seguido los europeos? ¿Cuántos bañáis aquí? Díganlo, ¿no? Pues allí también. Que yo sepa yo, yo mismo. La que puede, puede. ¿Quieres ser pobre, feliz o rico o triste? Me gusta la pregunta. ¿Y si ahora sí es rico o feliz? Respondida. Yo les voy a responder. Yo quiero ser alicofelista. Alicofelista. ¿A qué se dedica o qué estudio? Además de hacer entretenimiento. ¿Soy periodista? Vale, he trabajado mucho tiempo en televisión y ahora hago humor. ¿Pero qué estudiaste? Periodismo. Periodística. Ah, periodística. ¿Cómo conociste a Chingu, amiga? Ah, ¿cómo me conociste? Bueno, bueno, ¿tú te acuerdas? No. Yo no. Bueno, yo tenía... Salud. ¿Qué edad tenía? Nos hemos conocido hoy. Pero ya, roomies para siempre. Ya he hecho la copia de la llave, me he hecho amigo del conserje para que me abre la puerta. No, pero creo que íbamos a conocernos en Colombia. Ah, Borrego, sí. Y no pudimos hacerlo porque no me respondiste. Oh, qué falta. Voy a sacar un WhatsApp. A ver qué pone. Y luego me diste que iba... Ah, y luego me llegó un mensaje de mi parte de agencia. Si quiere colaborar... ¿Lo comentas, pues? Si quiere colaborar con... Con Sensi. Con Sensi. Le dije que... Lo conozco. Ingobernable. Y ahí es donde conocimos. ¿Alguna vez te han afectado los comentarios negativos? Sí, hubo una época que tenía muchos haters. ¿Leta? ¿Neta. ¿De verdad? De verdad, eh. ¿Y cuál era tu hate? Era porque en la época del aguacate y del potasio hice como un montón de vídeos, como dos meses haciendo un montón de vídeos. Normal, ganaba 50.000 seguidores por día en TikTok. No iba a hacer yo vídeos. Y ya se pusieron como un montón de haters a comentarme, el aguacate no da risa, el aguacate no da risa. Pero era como cientos y cientos de comentarios al día. ¿O qué? Como que te estaba fundando con esto. Potasio. Potasio. Sin alisa, eh. Sin tan chistoso. El potasio sin alisa. Sí, sí. Tú no das risa con tu comentario. No, tú no eres como que no da risa. Eres mala persona. Eres mala persona. Siguiente. ¡Oh, mira esta! ¿Cómo soy de verdad? DRA, Crisbet, Alejandra. Esa pregunta ha sido aleatoria. ¿Lo habéis visto? ¿Por qué eres tan guapo? Potasio. ¿Soy así? ¿Qué hago? ¿Me tapo? Oye. Muchas gracias. Me la voy a guardar. Pues te quería preguntar algo y se me olvidaba. Nunca había venido a México. No, nunca. Entonces, empezaste contenido en la pandemia. Muy bien. Y grabas dos vídeos por día. Bueno, antes publicaba tres por día. No manches. Sí. ¿Por loco? Porque podía. ¿Y ahora? Ahora uno. ¿Una? Uno. Y TikTok me dice, este vídeo lo publicaste hace dos años. ¿Quieres volver a publicarlo? Sí. Pero no, si grabo, porque a veces grabo como tres, cuatro vídeos, luego a él le siente como que me sale una idea nueva. O sale algo de actualidad, o Shakira, que tiene mucha vida. Shakira, ¿te quiero? Pues entonces como me aburren ya los vídeos, los veo como antiguos. Pero sí, grabo todos los días. ¿Qué harías sin H? Si te engañara. Si me engañara, ¿quién harías sin H? Tú, tú, tú. Estoy soltero. Tú, 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 novia. Tú, 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 tú. Nadie. No me quiere nadie. ¿Cuál es su gusto culposo en la comida? Ah, fast food. Me encanta. Me encantan las hamburguesas, las guardias, todo. Me encanta todo. ¿Por qué cuando usas sus pelucas no las peinas? Yo también tenía la misma duda. ¿Por qué no las peinas? Uno, no sabía que se peinaban. Es que siempre están así. Ya, pero queda como viendo el personaje de eso. Ay, la última. ¿Te gusta el chile? Sí. Sí. ¿Te traigo una pajita? Aquí, si la tienes ahí. El siguiente paso es leer hate juntos. ¿Pero es tuyo o mío? Los dos. Opa, ya putada. Pero teníamos problema, por eso me sorprendí ahorita. ¿Por qué? Porque ya me voy, ya no estoy borracha. Ah, pues bebes. Sí, vamos a tomar, vamos a tomar un poquito. A ver, chan. Pero yo estoy bien. Que los 10 de cerveza guapa, que esto es tequila. ¿Nezcaz? ¿Quieres cerveza? No, no. Son tirín. A ver, pero tenemos una cosa. Estas son textos muy largos, ¿eh? ¿Eh? Son... No, 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 pero es... Papelones. Son muy poquito porque no encontramos tu hate. O sea, tú no te amas. Ya. Ya la gente me quiere un montón. Es que no vimos ninguna hate. Ah, ¿y te lo has inventado? Como yo me ha faltado la autografía, vas a ser tú. Te comentamos el video. No, vi, vi muchos... No, no se cuentan falsas. Vi muchos como muy sexy. Como que, mi macho qué rico. Eso no es hate, no lo tires. Qué rico atenderte como los meses, ¿verdad? Ay, me gusta este hate. Eso era todo. Por el hate, por el hate. Te verías el delito tan bello que daría cadena perpetua, papacito. Eso era todo. Mira aquí, uf, me quiero ir a tu show y ver todo ese culpazo. Pues sí, me quito la camiseta. A mí no me dice esto nadie. Nadie dice mi culpazo. Sí, díselo. O sea, no tengo este comentario, por favor, amigo. Si están viendo, por favor, ponme, por favor. Quiero ver tu culpazo. Pero por ahora ponérmela a mí. Estamos hablando de mi culpazo. Y este es mi momento. Quiero tener mi momento también, amigo. Otro día. Otro día. A ver, ¿dónde para conocerte? A ver, ahorita lo hago. ¿Dónde para conocerme? Pues, bueno, esto es cuando se publica. Aquí y ahora. Y si no, ni giras la semana que viene. Si no sabes qué semana ha sido, a lo mejor ya ha pasado. Así que volveré. El único cómico que le tengo hambre. Ah, para. No, mamacita. ¿Puedo explicar algo? Venga, a ver. Tomando este momento de mi hate. Porque después de publicar este video, recibí bastante, no hate, pero bastante hate. Que estoy copiando un programa que es de Corea. Que es de Yeong-ji. 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 Es que en Corea, este tipo de programa, que así de, así, que así X, que tomando, nos vale madre y todo. Esta es la moda, o sea, nadie quiere ver a las personas de la cámara como así con traje, como así de super set. Nadie quiere ver. Entonces, todo el programa, la neta que existe en Corea, es todo así en la casa, tomando, sin, sin, este. Sin playera. Sin playera. Nadie tiene playera. ¿Qué tipo de programa? Entonces, entonces, tomé esta idea, y esto, estoy de acuerdo, que se parece mucho, pero mi idea era, eso usa en Oaxaca. Ah. Países de, así, de, así, y en Corea es una bar muy antigua. Yo pensé que es perfecto, México-Corea. Entonces, por eso lo puse, pero sí estoy de acuerdo que se parece un poco, parece mucho. Pero aquí hay bambú en todos lados, también te lo digo, así que. Entonces, pero voy a dar este, mucho crédito, aunque ella está mucho más famosa que yo. No hay que hablar más. Sí, no hay que hablar más. No hay que hablar más porque. Pero, ¿cómo te has puesto tú sin llorar a recortar esto para ponerlo aquí? Ay, ya sé. Quiero mucho a Chingo de Amiga. Angel y Polo, mira, no se ha copiado porque ella está aquí en México, ¿vale? Y tiene un decorado precioso y metí a mí. Lo más importante. La Yungi, esta no metí a mí y tampoco está en borracha. Así está. Pero este programa es muy bueno para que vea también. ¿Ves? Las húgas son tanto más formal. A nadie le gusta la formalidad. Le gusta la cosa periodística. Periodística. Ya me suena normal y todo. ¡Dios, qué me estás haciendo! Cuatro años de carrera. Mira, tengo dos años míos. Ya no soporta más Chingo Amiga. ¿Quién ha sido? Pato, vamos a crear un club. Oye, pero... Dos favoritos. Pato tiene amigos. Oye, pero, ¿cómo lo haces para no tener hate en Twitter? En Twitter enseño el pecho todo el rato. Con esto. Quiero mucho a Chingo Amiga. Pero... Ya me cansé de ver vídeos y reels en los que se ponen boobies o pompis de plástico. A mí me gusta esto. Pero salchicha. A lo mejor lo que te falta es salchicha, ¿vale? ¡Me encanta! Te voy a hacer una merita. Vaya mía, estoy borracho ya, ¿eh? ¿Ya estás borracho? Así. Y... Ese a más ocho. ¿Pues qué coño es esta? ¿Esta qué es? ¿Esta es puño? Tenemos que poner así. Y como temprana muscular, tiene que hacer. ¿Qué hace? Y lo tenemos que poner... Otra vez. Otra vez. Pero a lo mejor no está muy mojado, ¿no? No, sí tenemos que mojar más. ¡Ay, no! El agua andaluz. A ver, a ver. Qué agresiva está con la... Menuda noche la espera. ¡Chifras, madre! A ver, espera. Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya! ¡Yay! ¡Así es, tuyo! ¿Tiene un agujero aquí esto que es? ¿Es así el vaso? Sí. A ver, si quieres, hacemos una más. ¿Por qué? ¿Pero qué te he hecho yo? Para que tú lo hagas. Es que así, así tomamos coreanos. Pero está suave, ¿no? Sí, está mucho más suave. ¿Pero por qué? ¿Pero eso tiene alcohol? Sí. Fíjate. Vale, ¿lo pongo aquí? Sí. Y lo muevo. ¿Es que hay que viscularlo bien? Míscola. ¿Más claro o míscola? Míscola. Así, así está muy bien. Así no se gusta. ¿Así gusta así? Sí. ¿Te gusta así? No, pero tiene que hacer más. ¡Mario! Así, así, así. No, ya está bien así. Sí, y así. Una cara. Sí, se salió una cara. ¿Y qué significa? Nada. Es como las poses del café. ¿Qué tal me va el baño? ¿Qué bien? Sí, mira. Eso tiene... ¿De cuánto grado? 17. Mucho. Somos fuertes. Tan fuerte de espíritu. ¿Estás llorando por ellos? Mira, como no tuvimos hate, preparé otra cosa. Es que eso es bueno, no tener hate. Pero me da envidia. ¿Querías verme llorar? Es que soy muy tóxica. Yo no voy hasta que tengamos el contenido suficiente para que me tenga visto. Veo que no es suficiente. Voy a quitar. Dime cuándo decirlo. Dime qué quieres y yo te lo hago. Pero Dios, tengo una madre. Eso está bueno, ¿eh? Es que está suave y está fresquito. Me encanta. Mira, es la primera persona que le gustó. ¿Qué prefieres? ¿Dormir con tu amigo o amiga de tu ex o dormir con la expareja de tu amigo o amiga? Yo diría... ¿Hacer daño a tu ex o hacer daño a tu amigo? Sí, entonces a tu ex, ¿no? ¿100%? ¿Hacer daño a mi ex? Sí, no, a mi ex. Sí, 100%. Mucho. Que lo supere. ¿Acurrucarte toda la noche con tu pareja? No tengo. ¿Quieres acurrucar? Es bueno, se imagina. Abrazar. Ah, abrazar todo lo hecho con tu pareja. Qué bonito. ¿Duchar junto en la mañana? Pues, cuando viva aquí nos duchamos los tres juntos, ¿no? ¿Enviar nudos y sexting? O recibir nudos y sexting. A ver, esto es de matemáticas. Si tú envías, espera, recibir. Si tú solo envías, no tiene sentido esto. ¿Quién ha hecho esto? Eso lo hice yo por si acaso quieren. ¿Sí? Lo hice yo. Dí que es con tu novio o novia frente a tus padres. ¿O? ¿O? ¿Ves? Parece que tú ya has elegido. ¿Vesito? ¿Pero hay gente que no? Besito con amigo o amiga frente a tu novio. No me digas mal. Yo ya te he entendido. ¿Deep kiss que es un beso profundo con lengua? Sí. ¿Deep kiss? Ah, ¿enfrente a tus padres? Sí. ¿Lo has hecho? Ah, ¿que sí lo he hecho? No. Yo estas reglas no las he entendido. A ver, explícamelo tú. No, esa era yo. Si no, ¿qué hago? Bebo, bebo. Debo por si acaso, no sé. Salud. Por los dickies. Oye, ¿a qué horas mañana vas a trabajar? Yo. Iba a ir a siete a entrenar, creo que no. ¿Cuántas horas estamos aquí? Dickies. Tres. 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 Ah. Ok, ¿estamos bien? Yo estoy bien. ¿Sí? A ver, enviar por accidente tu whats? Tu whatsapp que ha hecho onda tu jefe, enviar como así, ok. O un audio sexy a tu mamá por accidente. Ah, mi mamá. No, depende de qué jefe. A ver. No, es que ya mi mamá le cuenta todo. Digo, mamá, quiero colágeno. ¿La ETA? Claro. ¿Qué es colágeno? Otra vez. Es que eso es fuerte. Colágeno es una persona muy joven. Es como una persona de tu edad que sale con una persona de 18, 19, 20 años. Porque las personas... Estás diciendo que soy vieja. Sí, pero... Es como el ser humano desarrolla colágeno hasta los 20, imagínate, 24 años. Entonces se llaman colágeno. ¿Y ya no tengo colágeno? No. Qué pena. Tener relación con alguien muy atentado, atractivo, pero que te cae mal. No me importa. Tener relaciones con alguien que cae bien, pero está feo, fea. Obvio. Que te cae bien, pero está feo. Aquí ayudar a nadie. Cada uno que se aguante su vela. A ver, hay gente que me rechaza a mí también. Poca, pero hay gente que me rechaza. A ver. Venga. Uy, estás fuerte, ¿eh? Tener una orgía. ¿Cómo? ¿Orgía? ¿Una qué? Orgía. ¿Qué es orgía? ¿Pero has hecho tú esto? ¿Quién es una persona aquí voluntaria que explique lo que es una orgía? ¿Que no sea yo la persona más cerda de la reunión, por favor? Sí, sí, todo, todo. No, no, yo no. ¿Qué es esa orgía? Este, el sexo entre muchas personas. ¿Sí? ¿Y eso lo habéis hecho aquí? Eso es el final de... ¿De por qué? Tener una orgía con desconocidos, ¿ok? Tener una orgía con las personas pre-chentes. ¿Cuánta gente pre-chentes hay aquí? Presentes. ¿Qué somos pocos? Con esto no tengo ni para empezar. Bien. Siguiente. Tener la copa de brasier que siempre has querido, chicas. Tener cuerpo perfecto, chicos. ¿Qué es la copa de brasier, chicas? Ah, el boobie, el grande. Tener pompis como siempre has deseado, tener los tamaños siempre has querido. Tener las pompis. Ah, ¿quieres tener cuerpo perfecto o tamaño perfecto? ¿Quieres? ¿Pero el tamaño de qué? Tamaño, tamaño. No, especifica. Son tus reglas. No, estoy contento con todo. Y si estás a la altura, a ver, unos centímetros más de altura no me vienen mal. De altura. Oye, yo sí, mira, entonces está diciendo que copa o pompis. Tengo que elegir una. Ese es tu juego, sí. Las normas no las pongo yo, las fotos tú. Pero estoy por aquí. Me sentiría muy padre. ¿Podrías apoyar las manos aquí o podrías apoyar? Sí, exactamente. Me sentiría más padre si siento algo cuando brinco. ¿Qué? ¿No sientes nada? Ahorita no siento algo, pero... ¿Cuando montas a caballo? No, pero me sentiría muy feliz cuando... ¿Qué tipo de deporte haces? Que arriba. ¿Arriba? Arriba. Sí. ¿Arriba? Sí. Me gustaría. ¿Escalar? Sí, escalar. Está muy bien. Escalar. A ver, Hay que escalar siempre para arriba. Que te jalen el cabello o rasguñen una gata caraña que te den de nalgadas. Si no me gusta ninguno. Ah, por favor, no. ¿Te gusta? Que te comen el pie o algo, tía, pero hay que hacer algo. Que te den nalgadas en tu caso, ¿no? Una sotilla. Ay, qué mala eres. Ay, puede, puede ser. Un poco de hate en el culo. Ay, toma hate. Pasar cinco años en la cárcel, pasar diez años en coma. Yo cinco años en la cárcel. Claro, yo también. Sí, ¿no? Porque coma... No te enteras, ¿no? Pero la cárcel puedes experimentar. ¿Has visto Prison Break? No. Yo tampoco. Me gustó así. A ver, tener una persona que te quiere. Tener la persona que tú quieres. Ah, la segunda. Claro. ¿Qué persona que me quiera? Ay, yo sí quiero tener una persona que me quiera. ¿Pero la tienes? ¿Me quieres? Pone, miente si hace falta. A ver, última, última, última. Tener relaciones sexuales con tu pareja que no sea bañado durante un mes. ¿Qué pareja es esa? Tu pareja. Pensarte con tu pareja que no sea lavado dientes durante un mes. Yo quiero que la primera, ¿no? ¿Bañado? Sí. Sí, ¿no? Yo también, porque dientes... ¿Dientes? Que le huele la boca a zapato, que asco. No. Da igual, algo así. Mira, esta es muy bonita y con esta vamos a terminar. Si me lo permites, ¿vale? ¿Qué prefieres? ¿Ser quemado vivo? ¿O ser enterrado vivo? Esta pregunta nos la ha enviado la chingua amiga. Oh. ¿Cuántos son desesperantes? Pero habla una que menos. No, al final, te quemas. ¡Gracias! ¡Gracias! Le echimos su regalo primero. A ver, ¿me regalo, por favor? Ah, yo también tengo un regalo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tiene ticket? Para ir a cambiar. Es que tengo la maleta muy justa. ¡Ay! Unos taquitos. La verdad. Unas empanadas. Unas empanadas. Unas empanadas. Te voy a dar. ¿Qué es? ¿Qué es? Por gracias. por venir a mi casa con mi cara. ¿Es tu cara? Sí. ¿A ver? Hazle Zoom. Si quieres, aquí está el ticket. ¡Ay! Muchas gracias. ¿Qué cambias? No reembolsable. Joder, tío. ¡Qué guay! Muchas gracias. Para que no me olvides. Que tengas un bolillo. Un bolillo. ¡Ay! Y su tucar. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Ay! Mira ese yo y de todas formas. ¡Me encanta! Muchas gracias, por venir. ¡Ay! De verdad. ¡Qué gracia! ¿El ticket? Aunque... No, déjame una mochila, yo tengo un regalo para ti. ¡Ay! ¿Por qué? Pero eso se le importa por la verdad. ¡Ah! Si quieres decir que tiene una gira en México que nadie vaya, pero sí. ¿Pero cuándo vas a publicar esto? ¡No! ¡Ah! ¡Sí es cierto! He tenido una gira muy bonita. Muy padre. No sé si habéis podido venir, pero muchísimas gracias. Me lo he pasado genial. En Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Tijuana. ¡Ay, sí! Y muchísimas gracias, de verdad. Ha sido súper guay. El año que viene os avisaré antes. ¡Voy a ir a ver el futuro! Como hay gente que no se ducha, te traigo un desodorante. Me gusta, gracias. No me lo quites, que se me equivoco. ¡Ay! No está envuelto, ¿vale? Así que cierra los ojos. Círalos, círalos. ¿Por qué? ¡Ah! ¡La neta! Soy tan buena persona. ¿Es de la neta? ¿Soy yo? ¡Qué lindo! ¡No cortas! ¡No mames! Ah, no lo cortaste. ¡Pero cómo queda! ¡Qué padre! ¿Por qué siempre lo vienes cortado? ¿Por qué se corta? ¿Qué dices? ¿Es así? ¡Tú siempre vienes cortado! ¡Ah, es muy... No, pero porque la mía es el papel que me pones. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¿Sabes? Lo pongo ahorita mismo. Muchas gracias. ¡Qué tonta es! ¡Qué bien le queda, por Dios! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Y a ver, por última, es que vamos a... ¿Me puede firmar acá? Mi cuarta invitado. ¡Ay, soy el cuarto! Sí, eres mi cuarto. No, no, pero cuidado, se va a manchar un poco. Me lo pasé. Me lo pasé. Está mal escrito en esto. ¿Pero usted quién es? ¿Quién es la periodística? Me lo pasé. Me lo pasé genial. Genial. Pero es la programa. ¡Olé! ¡Precioso, eh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Parar, parar, chicos, parar. ¡Ya! ¡Cómo sois de verdad! ¡Paramos!